Importante información, así es que tome ventaja de este tipo de información. Vamos a cambiar de tema. El Distrito y Fundación de Atención Médica del Desierto presentaron su nueva clínica móvil de atención médica. La clínica sobre ruedas de 25 pies de longitud es la segunda unidad móvil del distrito destinada a mejorar el acceso a la atención médica a las comunidades desatendidas. La unidad será operada por el Grupo Médicos del Desierto y ofrecerá una farmacia móvil, vacunas, atención prenatal y más. Esos servicios se presentarán a los residentes de todo el valle. El distrito compró su segunda unidad móvil a través de una subvención del Distrito de Conservación de Recursos del Valle de Cochela. Comenzará a proporcionar servicios a los residentes de todo el valle a partir del 1 de junio. El grupo médico de los médicos del desierto también están programados para abrir una clínica de salud física el 31 del presente mes.